Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena divertirse y todo lo posible, incluso lo imposible. Las victorias a veces están bajo la superficie. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. El interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. La vida es de un interior, recuérdame que te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy. ¿Qué pasa si te diré adiós más, quiero dejar de ser algo que no soy.